¿Quién anda ahí? La máquina, la puerta se está abriendo, chico. Las puertas se abriñan. ¡Muéstrate! ¡Muéstrate! ¡Hay alguien ahí, chico! ¡Muéstrate! ¡No te tengo miedo! ¡La franja de Cristo me cubre de la franja de los pies hasta la cabeza! ¡Dios te reprenda! ¡Más espíritu! ¡Muéstrate! ¡La máquina! ¡No hay nadie, chicos! ¡No hay nadie ni las puertas andaban moviendo! ¡Renguizupiña! ¡Lo bueno es que yo no le tengo miedo a nada, chicos! ¡Andaba un mal espíritu! ¿Ustedes vieron cómo la puerta se soltaba? ¿Ya vieron, chicos?